La industria automotriz registró un incremento de 62,9% en la venta de vehículos híbridos y eléctricos en octubre de 2018, con la comercialización de 1.614 unidades. De acuerdo con las cifras recopiladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la venta de vehículos de energías alternativas se compusieron de 20 unidades eléctricas y 112 híbridos conectables y 1.482 híbridos. Canceló México la importación de gasolina. De esta manera, de enero a octubre de 2018 se vendieron en el país 13.925 vehículos, es decir, un aumento de 68% al compararlo con igual. Período del año anterior, cuando se comercializaron 12.386 unidades, La Ciudad de México ocupó el primer lugar de participación de ventas con 35,9%, el Estado de México con 15,3% y Jalisco con 8,5% por ciento. En el registro de participación, Nuevo León logró colocar en esos 10 meses 4,3% del total. Michoacán, 3,5%, Querétaro, 2,6%, Guanajuato, 2,5% al igual que Puebla y Veracruz, 2,1%. En tanto que el 22,7% restante se vendió en el resto del país. Gracias por ver el video.